Frenadeso Noticias En ese momento no existía el decreto, pero se dijo que desde las 5 y 1 minutos de la mañana del día de hoy, 25 empezaba, y por otro lado se dictaba el decreto que suspendía las labores en la industria de la construcción a partir del día de hoy a las 11 y 59 de la noche, es decir, pero. Todo esto ha generado una confusión y frente al reino de la confusión lo que orientamos desde la organización y sugerimos a nuestros miembros era que menores quedaran en sus casas. Producto de toda la confusión que se genera en la policía, en retenes y demás, incluso ya tenemos problemas reportados en puntos como en Chiriquí, Beragua, Jocle, Herrera, donde los trabajadores se están moviendo para retornar a sus casas. Y obviamente todo esto hemos estado atendiendo. Ahora nos aprestamos a hacer un balance, lo mismo de la directiva de Panamá, de cómo está la situación. Creemos que el sector debe estar paralizado por lo menos en un 90% en estos momentos. El acuerdo con los empresarios fue que ellos tenían que pagar a los trabajadores de los días laborados, al igual que el décimo tercer mes y cualquier remanente que quede de semana o quincena o de semana que esté trabajado. Entonces, las empresas, muchas, han empezado a pagar el día de hoy, hay otras que les corresponde el próximo viernes, y van quedando algunos vacíos, ¿no? El vacío de que le planteamos al ejecutivo que debería permitir a los departamentos de contabilidad salvoconductos para que pudieran pagarle a los trabajadores. Eso es fundamental, por un lado. Y por otro lado, la organización de las empresas para hacerle frente a esto. En realidad estamos frente a una situación compleja, pero pienso, y seguimos insistiendo, que el ejecutivo, es decir, el señor Cortizo, que es presidente de la República, está obligado a tener que decretar, parar todas las deudas. No es ese llamado que él hizo ayer, que paga si puede, no, no, deben pararse las deudas. Entonces, préstamos de carros, de carros, personales, tarjetas de crédito, eso tiene que parar sin suspenderse los intereses, para que la población tenga tranquilidad. Los alquileres hay que suspenderlos por el periodo este que se está. El tema de los servicios, agua, luz, teléfono, internet, eso tiene que suspenderse. Entonces, también debe el ejecutivo estar obligado a dictar una norma que los empresarios paguen a sus trabajadores, por lo menos un primer tramo de esta cuarentena, que pueden ser 15 días, y después dictar otros 15 días más. Pero ninguna de estas fórmulas la implementa el gobierno de Pará. Lo cual trae desesperación, ustedes han visto cómo estallan las redes sociales, la gente descontenta porque no hay pasos firmes y claros en torno a todos estos problemas. Y eso es grave, porque si queremos tranquilidad para nuestro pueblo, el gobierno está obligado a dar esa tranquilidad a la población en función de alimentos y medicamentos. Los ricos en este país no van a poner nada. Los banqueros que han acumulado fortunas y los empresarios no pueden pagarle a sus trabajadores un mes de salario, por ejemplo. Esto no puede ser. No puede ser un cerco sanitario, el cual es correcto, advierto, pero no puede ser un cerco de hambre a la población. Tenemos que hablar de un cerco sanitario, pero tenemos que romper el cerco de hambre. Y creo que el gobierno allí está demorando en tomar decisiones correctas, porque si esto no se resuelve a tiempo, es posible que hayan problemas graves. Nadie los quiere. En este país nadie quiere ningún tipo de problemas que no sea cómo resolver económico. Pero esto va a depender mucho del Ejecutivo. Desde el primer día que nos reunimos con el Presidente de la República, una delegación de la Junta Directiva de Suntra, ha venido sugiriendo las tres medidas. Salario para la gente, que se cierran las actividades económicas, suspender todas las deudas y suspender el pago de los servicios fundamentales, es decir, de agua, luz, teléfono, electricidad. El presupuesto de este país está por encima de los 24 mil millones de dólares. Este es un país que tiene 115 ultramillonarios que se reparten más de 20 mil millones de dólares. Y no puede ser que aquí no se haga justicia para la población. Por eso es importante, insistimos, que el Presidente tiene que tomar las decisiones correctas que no se han tomado hasta este momento. La construcción se va a paralizar por 30 días según el decreto y obviamente esto va a poner en una situación compleja a los obreros de la construcción. Pero adicionalmente a ello, en el acuerdo que hicimos con los empresarios, que vamos a volvernos a ver el día 18 de abril, los empresarios deben parar los 13 meses que hasta hoy se han trabajado. Es decir, el acumulado del 15 de diciembre hasta hoy. Pero todos estos problemas se van generando en función de que no hay una medida clara, diáfana, justa para un momento como el que estamos viviendo. ¿No es lo mismo a estar pendiente de que se esté cumpliendo con eso por parte de las construcciones? Como tú sabes, es casi imposible en medio de un cerco como el que se ha dictado poder tener el control. Como no estamos en tiempos normales, nosotros, al igual que el resto de la población, a partir de hoy, a las 11 y 59 de la noche, tendremos que cumplir con la medida sanitaria de no salir. Así que tendremos que utilizar el teléfono, el internet, para poder hablar con empresarios si tienen problemas. Pero esta situación, como se va legislando y se van dejando cabos sueltos, aún al descontento, aún a la injusticia, porque la población queda prácticamente en defensión. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo, seguimos haciendo el esfuerzo que corresponde para tratar de que en nuestro sector las cosas se hagan en un determinado orden, que impere y no el caos. Pero todavía los problemas de fondo no están resueltos para todo el pueblo panameño. ¡Mi lucha! ¡La victoria! ¡A pelea en peñazo! ¡A pelea en peñazo! ¡No al cerco de hambre! 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 Congelar todas las deudas. ¡Congelar todas las deudas! Congelar los pagos de servicio básico. ¡Congelar los pagos de servicio básico! ¡La victoria! Frenadeso Noticias.